Realmente estamos acá en Breña, lo que es el parque Murillo o más conocido como la Plaza de Armas de Breña Este es el punto principal del distrito más tradicional, uno de los distritos más tradicionales de Climacentro Se puede decir que era justamente el nombre a Breña, a la campaña de la Breña que presidió el mariscal Andrés Sabrino Cáceres en la sierra Y ese heroico campaña pues que le devolvió la dignidad al Perú en la Guerra del Pacífico Acá la gente saliendo pues a... Como fin, no van a hacer ahora pues en la pandemia por lo que... Pues mañana, el 10 de mañana, bien estamos todos bien el 10 de mañana porque no hay nego y no hay nada Ya, se cierra todo... Y está aquí, entonces están parados... Muchos negocios, panaderías, mucho burrito pues... Es muy céntico... Está al lado del... El centro de Lima... Con todos los pasos... Y es muy pequeño, allá está Milona Huarico, donde está el famoso colegio Brinellgar, una de las grandes unidades escolares construidas en el Murriarro de Odría, donde muchos vecinos de Brinellar estudiaron en los barroques separados. Muy chiquita la plaza, y pues de acá, ahora ya está el mercado de Brinellar, pues unos puntos más, unos menos, pues pueden decir de Brinellar. Vamos a ver, chiquitos los colegios de basura. Brinellar está, va a ir, parece bien, parece mal. Los de ellos pues no tienen la oportunidad de reunirse por esta pandemia. Las clases son virtuales generalmente, y pues es un modo de foto de las salidas cortas, pues siempre guardando las precauciones en el caso. Bueno, no sé, una buena pollería. Bueno pues, gente, yo sigo mi camino, y pues hablamos, cuídense mucho. ¡Gracias!